Amigos, ahora sí, grandes partidas estamos viendo, con una tribuna abominable. Tenemos a Rooney que viene ganando, jugando sólido. El monstruo con la remera, cegomanía, acá lo vemos ahí, siempre el monstruo. Siempre el monstruo, está con la remera. Todas las partidas está el monstruo. Sí, claro. En general, en la escuela Checa. Está el indio, sí, el indio está muy ojo. Calzado, el dama loca le dicen ahora. Calzado con los pamperos anda. La dama loca, ¿qué es? No, pero bueno, te la comiste. ¿Qué hace? ¿Qué hace el monstruo? El monstruo, relaciones públicas, repartiendo folletos. Gerard y no entregues nada. Bueno, ¿qué es un monstruo? ¿Sofía? ¿Sofía? ¿Sofía no? ¿Pero no hay caso? No, no hay caso, viejo, no consigo. ¿Pero qué pasó con la introspección? ¿Con que me estés encontrando a mí mismo? ¿Pero te encontraste o no te encontraste? Estoy en proceso, estoy descubriendo cosas horribles, viejo. Eso es lo que yo estaba seguro. Ahora, en el camino de la introspección, ¿no podés encontrar a Sofía? Sí, porque tenés cuadro de 2.000, ¿no podés encontrar a Sofía? Bueno, igual, 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 mirá la pinza de ceja. Vos tenés que hacer terapia conductiva, conductual, cognitiva, conductual. Eso, eso es lo que tenés que hacer vos. O sea, que me susto apoya. ¿Cognitiva, conductual, sí? Apósito, pensáme tú tú. Sí, señor. A ver si te encontrás a vos mismo, hace tiempo. Cosas, cosas, cosas espantosas, pero vos tenés que descubrirlo para tomar conciencia de lo mal que está. Mirá, un clavo, un clavo, un clavito, ligar, bueno, y ligá. ¿Los tipos con los alzones? ¿Ligar a comer viejo? ¿Con ratón? ¿Sí? No, el tacho. ¿No, no, no? ¿Comer con qué? Con una fiesta. ¿Cómo va el café? ¿Y somino? ¿No tiene nada? Sí. ¿No tiene nada? ¿No tiene nada? ¿No tiene nada? ¿No tiene nada? Sí, bueno, pieza. Yo, los estren que miro de Andrew Tan, es con el mago. ¿Está tú? Bueno, en general. ¿El puntero que ni lo ves, el puntero? ¿El tipo es un monstruo? ¿Cómo es un monstruo? ¿Cómo es un monstruo? ¿Cómo es un monstruo? Se acaba, rookie, esto. ¿Cómo sabés que juegas con el mago? ¿Vos lo viste a agarrar el mago? Porque está viendo el puntero a la pantalla. Ah, bueno. ¿Y cómo movés el puntero? ¿Con la mano? ¿Con la mano? Si es virtual. Bueno, ¿y dónde va esa dama? ¿Puedes también ponerlo para tener el mago y se mueve el puntero también? Sí. ¿Vos tenés el más conectado a la máquina? Sí, Sofía, has pasado un montón para vos. Pero vos lo que pasa es que estás agotando a vos mismo. ¿Y eso? Y va, tiene la mano acá abajo y va. Te lanzo. Él tiene la pantalla con la cámara y se ve la cara y se ve el brazo y se ve todo. Mirá el brazo que hay acá. ¿Y esa la vio? ¿Eh? Nakamura hace lo mismo. Mirá que es en seco Nakamura. Igual es que sabe mucho, ¿no? Hay que levantarse la mano. Tiene eso, tiene eso. Yo no le encuentro lógica lo que juega vos. No, no le encuentro en posiciones. 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 Tiene eso, tiene eso. Me acuerdo que está pasando porque está subiendo. A medida que vos... Como ha resistido a Gerardi también, con las pocas mugres que le quedan. No le quedan nada, no le quedan nada. Un toque, un toque, un toque. Sáquese de ahí. Sáquese de ahí. Sáquese de ahí. El puble a Nakamura. Ustedes tienen posiciones. Tiene que resolver los otros. Contigo también. De repente no se acuerda y dice. Yo esta posición la vi. Y después de ver ahí. Cuatro, cinco segundos nomás de eso. Comiendo o qué? Oh, así. Hacía los bombazos. Mirá. Con Jacky. Si realmente querés. Si realmente querés. Si realmente querés. Si realmente querés. Y que Jacky. Y bajá. Bajá con el sator. ¿Por qué? Bajá. Si. La partida. Por el aviador. Pum. Muchos variantes también. Aparte para chingar así. Bueno. Y acá sí que estás chingado. No. Depende de los motivos que lo tengan. Si te chingar. Si te chingar. Acá sí que te chingaron eh. Si. Que date una buena posibilidad. Si. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cómo llega ahí? Acá. Si. Pero ¿cómo llega ahí maestro? Eh. La dama cubana. Bueno. Se lo fue. Se lo fue. Se lo fue la chica. Un servidor. Bueno. Acá yo ya no leo acá. Oye, yo ya no te lo veo. ¿Cómo amistad? No te lo veo.